Ayacucho exige que Milagros Leiva se disculpe por decir que canción Flor de Retama es senderista. El gobierno regional de Ayacucho a través de un comunicado ha mostrado su fastidio por las recientes declaraciones de la conductora de televisión Milagros Leiva en su programa de Willax TV. Ella afirmó, señala el gobierno regional, que la canción Flor de Retama es cantada por senderistas. No Martina, pero si todos sabemos, ¿quiénes cantan Flor de Retama? ¿Qué tienes Martina? ¿Qué, en tu opinión, qué piensas cuando los senderistas cantan Flor de Retama? Yo quiero preguntarte. ¿Qué piensas cuando los senderistas cantan Flor de Retama? No, es que, no, esto de verdad ya es demasiado. A ver, ¿cuál es el problema? Yo digo, ¿no? De repente ella cree que Abimael Guzmán es un preso político. Supongamos que lo crea. Y supongamos que, como ella dice, ella no quiere decir que ya fueron juzgados. Ella no quiere hablar de Sendero. ¿Qué de sus argumentos? Para eso son las entrevistas. Yo sí le quiero preguntar a Martina Portocarrero. A ver, Martina, cuéntame, pero cuéntame la verdad. ¿Sendero Luminoso fue o no un grupo terrorista? ¿Qué piensas de Sendero? ¿Qué piensas de Abimael Guzmán? ¿Qué piensas de los lazos entre Pedro Castillo y el Movadef? ¿Y con Are? ¿Crees que Abimael Guzmán es un preso político? ¿En tu opinión? ¿Qué fue lo que pasó en nuestro país durante 20 años? Martina, no te corras. No, señora. No, no, no. Y además, no es que yo soy artista y no voy a hablar. Ay, no, Martina. Pero si todos sabemos. ¿Quiénes cantan Flor de Retama? ¿Quiénes, Martina? ¿Qué, en tu opinión, qué piensas cuando los senderistas cantan Flor de Retama? Yo quiero preguntarte. Lo cual generó su protesta y pidió a los periodistas su inmediata rectificación y disculpas públicas. El gobierno regional de Ayacucho lamenta y rechaza las desafortunadas declaraciones de la señora Milagros Leiva, quien aprovechando su espacio periodístico afirmó textualmente que la canción Flor de Retama es cantada por senderistas. Se lee en el primer párrafo del comunicado del gore Ayacucho. Posteriormente, señala que producto de dicha declaración ha ofendido a la población de Huanta y a la región Ayacucho. Pidiéndole que ofrezca disculpas públicas, exigimos la inmediata rectificación y disculpas públicas de la señora Leiva, quien, en su irresponsable declaración, agravió a la población de la provincia de Huanta y de la región Ayacucho. Por último, deja en conocimiento para la señora Milagros Leiva que la canción Flor de Retama fue compuesta por Ricardo Dolier, en homenaje de mártires de la gratitud de la enseñanza, quien perdieron la vida protestando en rechazo del decreto número 006 impuesto por el gobierno dictatorial de Juan Velasco Alvarado en junio de 1969. Y nada tiene que ver con una supuesta reivindicación a terroristas como se pretende relacionar de manera tendenciosa. ¡Furiosos en Ayacucho! Esperan una disculpa de la periodista por su comentario. ¿Crees que rozó la línea e insultó a la región tras esto? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.